Buenos días con todos, es un gusto estar aquí, somos nutricionistas internistas de la Municipalidad Provincial de Rioja. Mi persona es Marta Jalpuñoz y mi nombre es Cristabel Vasquez. En esta oportunidad les venimos a compartir información valiosa acerca de las loncheras saludables debido al regreso a clases este nuevo año 2022. Enseñaremos acerca de lo que alimentos son importantes y fundamentales para que las mamás puedan elegir y mandar a los niños a las instituciones educativas. Asimismo que alimentos no deberíamos incluir, ya que estos nos van a restar energía a nuestros estudiantes para el desarrollo de todas sus actividades escolares. Muy bien, tenemos aquí los alimentos que no se deberían consumir en una lonchera. Tenemos diferentes productos, como sabemos, podemos ver aquí, son productos muy llamativos, tienen colores llamativos. De hecho, vemos alimentos como la chocolatada, las galletas dulces rellenas de chocolate, los cereales, el yogur, que por su inmediatez es muy fácil para la mamá incluir estos alimentos dentro de la lonchera del estudiante. Pero sabemos que estos alimentos tienen mucho contenido de azúcar, edulcorantes, tienen mucho contenido de productos que son dañinos para la salud de los niños. De hecho, hay estudios que comprueban que favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad. Así mismo el desarrollo de alergia, por la trastracina que muchas veces tienen estos productos. Y pues es importante que debemos evitar estos productos, incluirlos en la lonchera de nuestros niños, justamente para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Bueno, ahora les vamos a enseñar de cómo debería ser una lonchera ideal y nutritiva para que las mamás puedan mandar a sus hijos. No requiere de mucho esfuerzo, solo de una mañana anterior podemos seleccionar ciertos alimentos, las cuales van a ayudar a que el niño pueda durante el día recuperar esta energía que va gastando, tanto en los estudios como en las actividades como los juegos o el deporte que vaya a realizar. Aquí les podemos mostrar una opción saludable que siempre debería haber, son las frutas. Las frutas de temporada, en este caso estamos considerando uvitas, para que los niños tengan esas vitaminas y minerales a usar durante el día. Asimismo necesitan alimentos energéticos, en este caso estamos considerando un poco de choclo y la proteína también que le va a ayudar, como el queso o podemos utilizar opciones como el pollo, un poco de pescado, huevo, entre otras. Y no olvidarse también algo muy importante que son las grasas saludables, como tenemos en esta oportunidad, el maní que es un fruto seco que es muy fácil de llevar y también que a los niños les gusta, podemos también considerar en otros menús como la aceituna, la palta, de acuerdo a la preparación que la mamá se ingenie y que al niño también le guste porque la idea es que participen ambos. Y no olvidar un jugo de frutas que puede ser preparado en casa, puede ser una chicha morada, como en este caso un poco bajo en azúcar, puede ser también la opción de un refresco de cocona, un refresco de maracuyá o una limonada que le va a ayudar también en el día a día a estos niños a recuperarse. Todos estos alimentos tienen que estar en su lonchera y tienen que estar juntamente seleccionados con el niño para ver también las preferencias que tiene esto y así evitar que se desperdicien estos alimentos. Una buena lonchera va a asegurar que el niño tenga un mejor rendimiento durante el día, menos cansancio y así pueda realizar sus actividades. La idea de la lonchera es que no se debe reemplazar el desayuno. Muchas veces erróneamente creemos que a falta de tiempo la mamá opta por mandar la lonchera y no es así, debemos organizarse bien, que los niños tomen desayuno en casa y así mismo tener este adicional en el colegio o en la escuela donde ellos estén y así asegurar un buen aporte de los miembros. Otra de las opciones saludables también que podemos tener en cuenta es considerar una papa zancochada con queso o con huevo de acuerdo a la preferencia del niño. Asimismo agregar una fruta que es fundamental, que nos va a brindar vitaminas y minerales, en este caso estamos mostrando un durazno y un refresco de tiempo, que en este caso es un agua de piña. Todo esto junto nos va a asegurar la energía necesaria que el niño necesita durante el día. Otra opción también podría ser considerar un plátano de isla, un refresco de cebada y un pan con tortilla de brócoli, el cual nos va a asegurar también proteínas y la verdura que es el brócoli. Asimismo una de las recetas más comunes y más accesibles que podemos realizar es el pan con pollo, podemos considerar verduras, tomate, lechuga, según la preferencia del niño, una chicha morada o un refresco de maracuyá y la infaltable fruta que debería llevar el niño. Puede ser picadito o en fruta entera que sea mayormente accesible a este pequeño para que pueda esto asegurar lo que es la energía que necesita para jugar y estudiar. Vemos que en estos ejemplos están cumpliendo lo que son los alimentos energéticos, los formadores, los reguladores y el líquido como puede ser el refresco o el agua que siempre tienen que estar bajos en azúcar.